ahora caminamos rumbo al noreste llegamos tras más de media hora de recorrido a donde las arenas auríferas del niño encandilaron a los romanos que la nombraron apue aurente ourense en castellano una ciudad caracterizada por sus asburgas las mundialmente conocidas fuentes de aguas termales es como si hubiese un volcán debajo de la ciudad o sea una fusión térmica con el clima templado que predomina en la región en la plaza mayor convergen las principales ruas que te guiarán a los puntos de interés de la ciudad disfrutar de su gastronomía es uno de los grandes privilegios de quienes visitan esta ciudad que mezcla lo medieval con lo moderno la catedral de ourense dedicada a san martín es el monumento religioso más importante de la ciudad catalogada como una basílica menor es considerada uno de los grandes templos románicos de españa y una de las construcciones culminantes de la edad media en galicia la edificación realizada entre los siglos 11 y 12 tiene una variada muestra de estilos de épocas sucesivas románico gótico renacentista barroco y neoclásico una noche en ourense no debe finalizar sin visitar el café druida a un costado de la plaza mayor un barco un aire de catacumba ya que según cuenta la leyenda urbana era usado por los obispos orenzanos para ir subterráneamente desde la catedral y darle rienda suelta al pecado ni